Yo creo que hoy o mañana ya queda aprobada la reforma al Cuarto Constitucional, en donde ya por ley hay que entregar pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, ya por ley hay que entregar becas a estudiantes y por ley hay que garantizar atención médica, medicamentos gratuitos. Entonces, ya ese es un presupuesto comprometido, así como en el presupuesto hay dos grandes partidos. Una es el presupuesto no programable y el presupuesto programable. ¿Qué es el no programable? ¿De qué se compone? De dos partes. Pago de servicio de deuda, eso es intocable. Y lo otro, las participaciones federales, lo que la federación le transfiere, le envía a los estados, eso tampoco se puede mover. Entonces, descontando eso ya se hace la programación. Bueno, ¿qué quiero? Que así como existe lo no programable, donde no se puede tocar el pago de servicio de deuda, las participaciones federales, estén ahí los programas de bienestar.